Quiero escapar de este laberinto sin salida, seguir así no tiene sentido por más que tú vuelvas. Se acabó aquel amor que me juraste, esa mañana de sol cuando me besaste, aquel tiempo pasó y no puedo seguir esperándote. Me enteré por ahí y que piensas en mí y que sigues amándome. Pero mi pobre corazón se hace caso de extrañarte. Aunque mucho te quieran, no puedo perdonarte. Sigue con tu vida, déjame solo con mi melancolía. No trates de ocultar el cielo entre tus manos para cerrar mi herida. No podría soportar tanto dolor porque te sigo amando. Y me duele saber que si regresas voy a caer en tus brazos. Voy a caer en tus brazos, en tus brazos, en tus brazos. Chau. 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 Gracias por ver el video.